Este es Antonio Micol, es un cantante que ha sacado esta rumbita con motivo de el no rocío, pero sí, o sea, el no camino, el no fiesta, pero sí rocío, evidentemente. Y hay un rociero, amigo de esta casa y amigo personal, que bueno, se ha lanzado a hacer un vídeo con estampas maravillosas y fotografías de ese camino, de la gente, de la aldea, de la Virgen, bueno, y que nos ha emocionado a todos los que nos sentimos rociero. José Mari Muñoz, José Mari, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ocurre esta idea, José Mari? Pues esta idea, las cosas de estar cerrado en casa con el plan este del confinamiento, pues me dio, me dio la idea de, como este año no vamos a tener rocío, pues tenía imagen de guardada, en el tiempo, y me voy a poder, y escuché precisamente ni pinareja en el cotón, ni revuelos de carreta. Vamos a intentar desmontar algo para que por lo menos la gente tenga rocío, pero creo que lo tengan en el recuerdo, eso es lo que los recuerdo, es verdad. No habrá momentos de cante, ni habrá flores, ni habrá rejas. Este año no hay camino, no habrá cerca para Huelva, ni la raya de demanda de una a una, paso a lentar. Personas, sí que, en la memoria, y sobre todo cuando se acerque la fecha, y habrá cotón y Sanlúcar, en barcas arrocieras, y habrá Corián y su río, ni anarcaza con el quema, porque este año no habrá, ni abrazones de tambores, ni cohetes, ni gentíos, ni alincio de caballos, ni huella por los caminos, ni esas noches de palacio, ni esas reuniones de amigos, porque este año habrá, habrá un rocío en el alma, donde duelen las duquelas, habrá un rocío distinto, porque lucen las estrellas, aquellas que daban brillo a esas noches más rocieras. No habrá camino este año, ni tiempo de la arena, solo será ese recuerdo, el rocío que tú sueñas. No habrá cerré con los muros, ni bueyes en la arena, no habrá baile en sevillanas, ni familias, ni leyendas. No habrá virgen en Triana, ni en Ginés para acogerla, tampoco vendrá Jerez, mirando a calle Carreta. No habrá caminos ni salven, relojes sin cadenas, habrá miradas de ensueño, porque la virgen se venga, porque este año no habrá, no habrá miradas de vida, no abrazones de tambores, ni cohetes ni gentío, ni relincho de caballos, ni huellas por los caminos, ni esas noches de palación, ni esas reuniones de amigos. Porque este año habrá, no habrá suelo armado de la arena, con la pena de no poder vivir el camino y el rocío pero que sintamos este año el rocío como un rocío del alma, del corazón y que nada que esto nos va a valer para darnos cuenta de muchas cosas, de los momentos que hemos vivido y que si Dios quiere pues para el año que viene habla rocío y lo vamos a vivir con más ganas y cámaras y pinar en el cotón y revuelo de carreta no habrá silencio en los llanos y hermosura polardea no habrá momentos de cante ni habrá flores ni habrá rejas este año no hay camino no habrá searca para huerva ni la raya de demanda de una a una paso a lenta no sé si con personas o de forma solitario pero como digo para ir a la raya y darle la gracia y habrá corián y su río ni anarca hasta con el quema porque este año porque este año no habrá no habrá sones de tambores ni cohetes ni gentío ni relincho de caballos ni huella por los caminos y esas noches de palacios ni esas reuniones de amigos porque este año habrá habrá un rocío en el alma donde duele la duquela van a un rocío distinto porque luces la estrella aquella que daban brillo a esa noche más rociera y cuando venga de Dalmonte para los tíos vendrá con con la gente acompañándonos lo que pasa es que estará de fiesta a ver a ver cuando acaba todo muy bien José María pues un abrazo para ti y para toda tu familia y que nos vamos a encontrar muy pronto otra vez en el camino ya verás no habrá camino este año muchas gracias a ustedes y como saben solo será ese recuerdo el rocío que tú soñaste ahora vamos a escuchar a Antonio Micol con esa este año no hay camino ni habrá rocío de vuelta ni pinar en el coto ni revuelos de carreta no habrá silencio en los llanos y hermosura polardea no habrá momentos de cante ni habrá flores ni habrá rejas este año no hay camino no habrá ese arca para huelva ni la raya de demanda de una a una paso a lenta ni habrá cotón y sanluca en barcas arrocieras ni habrá corián y su río ni anar caza con el quemado porque este año no habrá no habrá sones de tambores ni cohetes ni gentíos ni relincho de caballos ni huella por los caminos ni esas noches de palacio ni esas reuniones de amigos porque este año habrá habrá un rocío con el alma donde duelen las duquelas habla un rocío distinto porque luces la estrella aquellas que daban brillo a esas noches más rocieras no habrá camino este año ni tiempo de la arena solo será ese recuerdo el rocío que tú sueñas no habrá se arre con los mulos ni bueyes en la arena no habrá baile y sevillanas ni familia ni leyenda no habrá no habrá virgen en triana ni en gine para cogerla tampoco vendrá jeres mirando a calle carreta no habrá camino ni salve ni relojes sin cadena no habrá mirada de sueño porque la virgen se venga porque este año no habrá no habrá sones de tambores ni cohetes ni gentío ni relincho de caballos ni huellas por los caminos ni esas noches de palación ni esas reuniones de amigos porque este año habrá habrá un rocío en el alma donde duelen las duquelas habrá un rocío distinto porque luce en la estrella aquellas que daban brillo a esas noches más rocieras no habrá un rocío no habrá un rocío